Ya estamos de regreso y vamos a presentarles nuevamente audios que IDL ha colgado en su portal, pero vamos a contextualizar. El 11 de enero fue cumpleaños del señor Oviedo y se celebró en la casa de Antonio Camayo, el gerente de Isamotos. Asistieron varias personas, entre ellas Teófilo Cubillas. Días después, Teófilo Cubillas llama a César Inostrosa Pariachi y escucha usted sobre qué es lo que conversa. Aló. Sí. Aló. Sí. Sí, don César Inostrosa. ¿Qué es lo que? Buenos días, le habla Teófilo Cubillas. Ah, hola, ¿qué tal? Tengo un poco afónico. Sí, así lo siento. Sí, hermano, te escucho. ¿Hasta qué hora se quedaron ahí entonces? Ah, no, una hora más que no. Guau, guau, guau. Sí. Entonces, era para lo que le había conversado ayer de mi amigo, de este, de Carlos Burgos. Ya, o sea. Dame los datos por WhatsApp o mensaje, yo te averiguo a medida de la respuesta. Ya, pero, porque si usted quisiera, o sea, yo tengo una persona que podría llevarle los... Sí, porque yo estaba hasta las 11, no más. Hasta las 11, pero entonces, a las 11 se la... ¿Cómo? Si no, el lunes. El lunes, ya, perfecto. Yo le digo, en la dirección que está aquí en su tarjeta. Sí, 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. El lunes a las 9 de la mañana está ahí, le voy a decir que vaya de parte mía. Lo espero, ya, perfecto. Ya, perfecto, don César. Un grande abrazo. Bueno, vamos con otro video, con los audios y esta conversación nuevamente entre Teófilo, Cubillas y César y Nostrosa. Escuchemos qué le pide, sobre qué hablan. Recordemos, esto es después del cumpleaños de Oviedo, que empiezan con esta conversación. Escuchen. ¿Aló? Sí. Bueno, ¿qué tal? Mi querido amigo, ¿cómo le va, don César? Bien, bien. Era solo para consultarle, o sea, porque está yendo la persona a dejar la documentación. O sea, que la deje nomás en esa parte. No, 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 no. Tiene que buscarme. A las 9 de la mañana, porque ya amanece un poquito de resfriado, ¿ya? Por eso, sí. Va a ir a las 9 en punto. En su despacho. A las 9 en punto que pregunte, o sea, por el... El de la oficina 33, oficina 33. ¿Ya? Oficina 33. Sí, 3.13. Ah, 3.13. Perfecto. Pregunta por mí nomás. Ahí está mi secretario. ¿Qué es lo que va a hacer? Perfecto. Listo. Muy agradecido, don César. Estamos en contacto. Un abrazo. Perfecto. Muchas gracias, mamá. Bueno, IDL ha colgado la transcripción, por supuesto, y antes de colgar los audios, los periodistas de IDL llaman. Han llamado a Teófilo Cubillas y él sí ha confirmado que conoce tanto a Edwin Oviedo como a Camayo. Ha dicho que es bastante amigo de Edwin, que lo ha acompañado todo este tiempo para lo concerniente al fútbol, que lo considera una buena persona, pero no ha negado ni tampoco ha aceptado que cuando menciona a Carlos Burgo se trate de, por supuesto, el exalcalde de San Juan del Urigancho, actual prófugo de la justicia desde el año pasado y condenado a 16 años de prisión. No ha querido dar más detalles, pero evidentemente es su voz y ha afirmado eso. Vamos con un audio más que se ha publicado esta tarde. Toñito, doctor, en mi lado de esa llamada, Toñito, ¿cómo estás? El viernes y en la noche, de todas maneras, ¿o no? A ver, ahorita estoy un poquito fuera de foco de los compromisos. ¿Cómo veíamos que era, hermano? El viernes era para cenar en mi casa con los tres nuevos. Ah, ya, ya, ya. No, está viajando a Piura 1, con Nubelí, con todos, porque hay una ceremonia para los piuranos, que hay cuatro piuranos en la Suprema. No va a poder. Ya. Y el otro ya tiene su compromiso también. Solamente estaría uno, pero ese uno tiene un almuerzo. Para esa hora de la noche ya va a estar medio... Ya, bacán. Yo creo que la otra semana, con toda seguridad, lo dejamos, porque estén los tres. Mañana estoy haciendo un almuerzo en mi casa. ¿Mañana jueves? Sí, a la una y media. Va a ir Duberlí, va a ir el ministro y es su cumpleaños de Edwin Oviedo. Ah, ya, ya. Sí, solamente vamos a estar diez personas. Ya, 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 ya. Este, Edwin, César Inostrosa, Duberlí, Lucho Díaz, el ministro del Interior, Aquilino Flores, Manuel Flores, Oviedo y el Nene Cubier. Jaja, el Nene Cubier. Ya, bueno. Ya, no hay problema. ¿Listo? Ya. Ya. Ya, yo vuelvo un poco tarde, porque yo ya tengo una reunión de dos a tres. A las tres voy a llegar. Yo creo que todavía están ahí, ¿no? Sí, claro. Ya. ¿Listo, hermano? Ya. ¿Estoy anotando en la agenda? Ya, papá. ¿Listo? Gracias por llamar. Ya, mañana te informo de varias cosas. Ya, pues. Ya. Ya, mi hermano. Bueno, ahí tenía estos tres audios que titulan los invitados a la fiesta de Oviedo. Y de él también se ha comunicado con el ex ministro del Interior, Vicente Romero, que él ha indicado que no lo invitaron a esta fiesta y que tampoco ha asistido. Vamos a tener sin duda más, pero en las diferentes ediciones de TV Perú y 7.3 Noticias. Noticias, nos despedimos mañana. Presta atención, vamos a tener toda la transmisión oficial de Fiestas Patrias. Que tengan buenas tardes.